Llegó la hora de mi venganza Hace unas semanas me encerré en esta caja Y Diosdado me llenó de castigos horribles Incluso me metió cucarachas Así que sean bienvenidos a 24 horas molestando a Diosdado Oigan, ya estamos aquí fuera del depa de Diosdado Para la primer broma, se me ocurre que le voy a llenar de alarmas O sea, son las 11.47 y Diosdado se despierta bien tarde Debes ir dormido Entonces vamos a ver cómo se despierta Vean esto Tengo varios teléfonos Y estamos listos acá Van a ser muchas alarmas, se va a volver loco Este es el cuarto de Diosdado Vamos a entrar silenciosamente Rechina mucho la puerta Voy a ponerla en 5 minutos Pensé que se iba a despertar y acomodamos todas las alarmas Vamos a ver cómo se pone porque se va a enojar Pero Diosdado odia que lo despierten Ya debe a sonar enorme, no estoy acá Como está radio usado Está sonando un montón de alarmas No se ha apagado ninguna, no se ha despertado ¿Qué pasa? Deberíamos entrar ¡Diosito! ¡Buenos días! Creo que no le gustó Bueno no importa, por eso son 24 horas molestando a Diosdado Vamos a la siguiente broma Oigan, Diosdado tuvo que salir, ya va a regresar Entonces le tengo preparada una broma muy buena Pato, ayúdame Pato, ¿me ayudas? Pato Necesito ayuda de Pato porque no sé cómo voy a echar la harina yo solo El globo gigante No No manches, no quiero ser Diosdado ahorita El globo está pero gigante, yo creo que aquí está bien Ay, que no se me reviente porque ya no tengo otro Ok, la idea, vean, voy a colgar el globo allá arriba Y con esta pistola que le puse una tachuela Cuando llegue de otro lado le voy a disparar y toda la harina le va a caer encima Yo creo que es buen plan, el problema es a ver si le atino al globo Pato, ayúdame por favor otra vez Ya que lo ves, se ve bien chistosa pero ya parece como un nido ahí Bien raro, pero bueno va A ver, ya está todo listo, ahora sí, solo me preocupa la puntería Entonces voy a hacer una práctica, a ver Le voy a dar ya el cereal, ¿lo ves? Si le doy, es que sí, sí, ojalá Y la caché, ok, eso es el destino, sí va a funcionar Estoy listo Oigan, ya llevamos un rato de aquí esperando Pero ya me aparece la ubicación que Diosdado está cerquita Entonces vamos a esperar cuando abra la puerta Hola Sí funcionó Me llenaste toda la espalda Bienvenido Creo que me esperé mucho, pude haberle disparado antes pero funcionó Creí que lo de despertarme ya era tu broma Y lo que le falta Nah, no te creas Güey, ahora me tengo que meter a bañar Literal tengo que salir ya como en 15 minutos Ahora que te meto a bañar tengo preparada otra broma ¿Qué pasa? Ay Arrenó mis zapatos Güey, sí se enojó ¿Qué se hace esos zapatos? Los zapatos son preciados, preciosa ¿Pero qué dicen? Yo digo que se lo merece Me metió cucarachas en una caja el enfermo Ya está la broma lista, ya está la cubeta llena de agua que le vamos a aventar pero falta meterle los hielos Tenemos esta cubeta con agua congelada, vamos a entrar silenciosamente con Diosdado que se está bañando y se la vamos a echar Porque he visto a Diosdado desnudo ¿Qué es esto? No pensé en que el hielo le iba a caer en la cabeza y si le dolió Ok, salió bien Diosdado cada vez está más enojado pero esto no es el final Tenemos otra broma preparada, ahorita que se termine de bañar Acá dejo a su ropa lista, le voy a echar espuma para razonar en sus tenis De ahí, así que no sé Diosdito Te odio No, ya acabo la broma No, güey, o sea, no pudiste elegir otro día para hacer esto No, y cuando son tus clases de canto, ¿no? Güey, ya me quedó asqueroso el pie, güey Güey, otros tenis arruinados, güey, ya Güey, ve tus porquerías No, ya, Diosito, no te enojes No, ya termina tu video Oye, adiós, amigos Venle like Venle muchos likes Oigan, Diosdado ya se tiene que ir, está comiendo Pero voy a hacer una última broma Voy a llenar las Oreo de pasta de dientes Y le voy a decir que me ayude a grabar un video rápido Este es real, este es falsa, no hay diferencia Oigan, ya tenemos aquí todo listo, vean Estas son buenas galletas Estas son las galletas de Diosdado llenas de pasta de dientes Voy a decir a ver quién se las logra comer más rápido Yo creo que con esa calle Sí Oye, Diosdado, ¿me ayudarías a grabar rapidísimo un TikTok? Fuey, ni debería de ayudarte, pero bueno Ya, ya, porfa, rápido, este ya es para TikTok, ¿sí? Ok Va, gracias O sea, voy a decir 100 pesos al que logre comerse primero las 5 galletas, ¿va? 100 pesos al que logre comerse las 5 galletas primero 1, 2, 3 ¡va! ¡Me dañado! ¡Me pongo que es difícil! Yo no puedo Yo puedo calentar el diente Yo tampoco puedo ¿Tienes razón? Va Túntate, para el pasadito ¡Ah, está asquerosísimo! Es pasta de dientes, pero primero no sabía que era Hoy quiero vomitar No, ahí cámara, ya ¿Ya qué? Se fue del tiempo No, o sea, yo creo que ahora sí ya nos pasamos, ¿verdad? Pero dijimos 24 horas, entonces todavía no se le acaba a Diosito No, no, no Oigan, ya es de noche, Diosdado regresó hace ratito Y directito se fue a su cuarto, no me voltó a ver, no me habló O sea, de verdad está muy enojado O sea, nunca lo había visto así en mi vida Tengo mucho miedo por lo que voy a hacer, pero falta una broma, una última broma Así que denle muchos likes para que esto valga la pena Y espero que después de esto no me deje de hablar Oigan, acabo de ver que Dios ya dentro del baño Entonces ahora sí podemos preparar la broma Él se tarda un montón, entonces yo creo que sí da tiempo Vean esto, le pegué estas cintas aquí transparentes Para cuando salga que se pegue en la cara Y además le voy a echar este spray asqueroso que el maldito me echó dentro de la caja Con olor a caballo, entonces eso lo va a hacer salir Y además eso no es todo, lo voy a llenar de jabón en el piso para que se resfale A ver cómo sale Ok, perfecto Ahora sí llega el momento de echarse ¡Vás! Otra batalla ¡Volva! Oh,ay! Wtf,笑 Wtf Word Google ¡GAC chapterS! Google 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 ¡Ay! ¿Quién te pasa? Güey, estás bien, yo te hago Güey, ya neta, güey, ya párale a tus bromas Bueno, ahora sí terminamos con el video, denle muchos likes para que esto haya valido la pena Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver el video!